El Comité Ejecutivo Nacional del PAN rindió la protesta formal como presidente nacional a Marcelo Torres Cofiño, quien desde el pasado 25 de agosto se desempeñaba como secretario general en funciones de presidente. A su vez, Torres Cofiño propuso a los miembros del SENA Fernando Rodríguez Oval como secretario general, quien también tomó protesta en el cargo. En Erate de Mas, Damián Cepeda se va al Senado y sede presidencia del PAN a Marcelo Torres Cofiño mediante un comunicado de prensa. Rodríguez Oval afirmó que el PAN necesita reconciliación, diálogo y autocrítica. También, se dijo listo para apoyar, junto con el presidente nacional, las luchas de los comités estatales y legisladores. Señaló también que darán la batalla de las ideas frente a quienes aspiran a una nueva hegemonía política y cultural. La reunión ordinaria de este miércoles, se realizó en la Sala Frayín González Luna. Asistieron Santiago Creel, Ernesto Rufo, Genoveva Huerta, Fernando Rodríguez Tobal, Rocío Reyes y Marcelo Torres.